Quiero que nos vayamos ya a la cocina, porque está ella, una bomba, Rosarina, Horne, que nos va a enseñar a hacer un budín que ya a la vista lo quiero comer, lo quiero probar. No, no sé cómo te sé. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Horne? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Bien, me alegro. Hola, hermosa. ¿Todo bien? No, me mata ese budín. Mirá lo que sé. ¡Eso! Choco budín, integral. Choco budín. Choco budín es como que me da que hecho, ah, esa torta que es choco. Es fácil y yo lo uso mucho para tenerlo frizado. Voy sacando de la porción y tengo mi desayuno, mi merienda casi resuelta. Ah, pará, ¿lo podés frizar tipo porciones? Exacto, dura hasta tres meses en el freezer. ¿Tres meses? Un montón. Eso ahora no te dura ni un día. Bueno, obvio, pero sale grandecito, así que lo podemos usar para tener de stock. Arranquemos, pará, repasemos. ¿Qué ingredientes? Harina integral, cacao amargo, azúcar mascabo o si lo quieren sin azúcar, algún edulcorante tipo stevia, polvo hornear, leche, aceite y huevos. Y hay manzana. Bueno, ese es el tip, esa es la clave. Esa es la clave, manzana rallada. Sí, manzanita rallada, dos chiquitas o una grande. ¿Esto saben para qué es? La manzana rallada no es para cuando te duele la panza. Ah, para que no te se quito. Esto le da la humedad a Ju, ¿sabés por qué? Porque es una fruta que tiene mucha agua, ¿bien? Y si no, usa manzana, está así oxidada porque se oxida súper rápido la manzana. La manana sí se va a sentir un poquito más. La manana sí, es verdad, se siente más el sabor. Pusiste dos huevos. Dos huevos. Manzana rallada. Manzana rallada. Leche. Leche descremada, media taza. Bien. Y si no, la leche que usen, que muchas veces usan bebida vegetal o cualquier otro tipo de bebida, no hay ningún problema. ¿Este es este? ¿Este es este? ¿Este es almendra, se puede? Sí. Ah, sí. Sí, la bebida vegetal de almendra no hay ningún problema, es como para reemplazar. Sigamos con el orden. Sí. Siempre yo recomiendo los líquidos y después los secos. ¿Por qué? Y para poder ir tanteando qué cantidad de harina voy agregando, porque siempre... Claro, no se dan grumos. Sí, y también porque a veces la manzana es más grande, más chica, el huevo más grande, más chico, o sea que siempre va a depender qué cantidad de harina voy a agregar. Con toda esta preparación sale todo este budín. Sí. Pensé que salía más. No, no, no. No, pero es gigante budín. Y mirá, imagínate que deben salir casi 12 porciones de ese budín. Es bastante. Para mí está muy bueno para hacerlo mientras, tipo a la noche, y ya lo que voy a tener es el desayuno antes de hacer el... Yo lo rehago. En nuestra rutina de extra fit. Obvio. Puede ser también como bueno a mitad de mañana, a mitad de tarde. Obvio, re, como hidrato de carbono es súper, pero es súper bueno, súper bueno. Si no quieren harina integral, por ejemplo vos, Ju, que a veces no podés comer, puede ser alguna premezcla, alguna harina sin gluten. O avena. Avena, harina de avena mejor, porque la avena entera quizás quede muy pesado para el budín. Excelente. Procesan la harina de avena y listo, no hace falta, la avena la procesan y ya tienen harina de avena. Me encanta. No hace falta que compren. Ay, sos muy clara explicando. Siento que me gusta porque... Es para, entonces yo te repaso mientras, dos huevos, manzana, harina integral. Sí, sí. ¿Y ahora? Y ahora yo lo que hago cuando ya esto está integrado, agrego un poquito de azúcar, ¿sí? Azúcar más cago en este caso. Esto yo siempre digo que es opcional. ¿Por qué? Porque la manzana da un dulzor natural. Sí, pero ahora te vas a quedar medio cortito. Pero, sí. Pero, por ejemplo, para un niño que no consume azúcar, sin azúcar. Chau, directamente. Excelente. Si no, stevia. Y nos queda un ingrediente más. Dos. Polvo de hornear y el cacao. Cacao. Los ponemos. Para que sea el chocobud. Ay, ranciosa. Me llama la atención la lluvia que le tuve a Río. ¿Cómo lo hizo? Eso es pasta de maní. Ahí va. Y coco rallado. Esto lo mezclamos, horne. Lo mezclamos. Y lo llevamos al horno, ¿cuánto tiempo? Más o menos 45 minutos. Yo siempre prefiero el horno bajo, por eso. Prefiero tenerlo más en el horno y que no se me sature, no se me queme, no me quede crudo adentro. Ah, yo soy ranciosa, se me quema. Error. Si vos sos ansiosa, yo estoy ansioso por probarlo. ¿Qué querés decir? Te voy a dejar con hornear. Lo vas a probar. Obvio. Me encantó esta receta. Gracias, Ju. Yo digo, la mitad es para Nahue y la otra mitad es para mí. Listo. Organizamos. Y nos vemos la próxima. Dale. Dale. Bueno, horne, quiero probarlo. Esto vamos. Obvio, vamos a ponerlo en la budinera. Sí, lo ponemos ahí. Y ya está. Miren la pinta que tiene esto. Espectacular. Tremendo. Sí, sí, sí. Dale, próbalo. Bueno, me pueden encontrar en mi Instagram, arroba Nutrición Piscicati. Ahí subo recetas, recomendaciones y más. Así que bueno, gracias. No, gracias a ellas. Porque está buenísimo. Esponjoso, sabroso. Me alegro. Muy bueno. Gracias. Vamos a ver qué está haciendo Julio. Dale, vamos. Sí, probando. Sí, probando.